¡No me mire! ¡Date vuelta! Te la vamos a dar el día menos pensado Te la vamos a dar el día menos pensado ¡Que ya mormonando! ¡Yo te conozco! ¡Date vuelta! Te la vamos a dar el día menos pensado ¡Señor autoridad! ¿Por qué me insultas? ¡No me mire así! ¡No me trate mal! ¡Armónica, vamos! ¡Si yo también con usted quiero dialogar! ¡Ahora te digo que te lo regalizó! ¡No se ocuque, Señor autoridad! ¡Baje el alma! ¡No me apuste! ¡Mire, yo no tengo nada! ¡Acérquese un poco más! ¡Que vamos a chamuchar! ¡Señor autoridad! ¡No se ocuque! ¡Acérquese un poco más! ¡No se ocuque se viven videos! ¡Suberra instruments! ¡Está bien! ¡Valán a la manera! ¡Valá a la���anea! ¡Valá a la verdad! ¡No, no, no! ¡No, 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 no, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no!